El presidente de los Estados Unidos volvió a la carga vinculando a extranjeros sin papeles y con violaciones. Subido al Air Force One, afirmó que desplegará entre 2.000 y 4.000 soldados de la Guardia Nacional para proteger la frontera con México. Prácticamente, al mismo tiempo, el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, emitió un mensaje al país con un recado al neoyorquino. Si sus recientes declaraciones derivan de la frustración por asuntos de política interna, de sus leyes o de su Congreso, diríjase a ellos, no a los mexicanos. No vamos a permitir que la retórica negativa defina nuestras acciones, dijo. El mensaje fue celebrado en México, incluso por el candidato opositor y líder de las encuestas presidenciales, Andrés Manuel López Obrador. En Morelia, Michoacán, comuneros de Maruata, municipio de Aquila, acusaron al presidente municipal José Luis Arteaga Olivares de ser autor intelectual del homicidio de Luisa García Huerta y del secuestro de su esposo Román Hernández Ramírez. Aseguraron que este, quien es hermano del exalcalde Juan Hernández, fue levantado ayer por presuntos policías, pero no fue llevado a la cárcel del lugar y se encuentra desaparecido. En el lugar fue asesinada la esposa de Hernández Ramírez, Luisa García Huerta. Los habitantes de Aquila pidieron la intervención inmediata de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pues aseguraron que Germán Ramírez, apodado El Toro, jefe de la Policía Municipal y exintegrante del grupo de autodefensa Ostula, también es responsable de la doble agresión. Violación calificada, abuso sexual, corrupción de menores y hostigamiento sexual. Estos son los cargos por los que el sacerdote Jorge Jaúl Villegas ha sido condenado a 90 años y 7 meses de cárcel. Las víctimas eran dos alumnas de 14 años de un colegio de Irapuato, en el estado de Guanajuato. Villegas fue portavoz de la arquidiócesis de León, la más importante en el Bajío y una de las regiones con mayor cantidad de católicos en el país. También era confesor y ofrecía orientación psicológica en la Escuela de las Víctimas. El cura de 60 años podrá apelar a la sentencia, pero deberá enfrentar además tres denuncias adicionales por crímenes sexuales contra otros tres menores de edad. Indígenas nahuas de la comunidad de Quetzalcoatlán, municipio de Citlala, en la montaña baja de Guerrero, viven en la zozobra desde hace más de dos años, a raíz de que un comando de un poblado cercano, presuntamente controlado por el grupo de criminales Los Ardillos, mató a seis personas. Los habitantes huyeron. Seis días después, algunos regresaron luego de que el gobierno estatal aplicó medidas cautelares. Sin embargo, la mayoría marchó a Sonora y Sinaloa para emplearse en jornaleros agrícolas y no han vuelto.